...vivo ahora para Televisión Noticias. La jornada del día de hoy se plantearon varias dudas, por ejemplo, sobre la relación que habría tenido Narumi con Artur del Piccolo. ¿Ustedes quieren hacer ver que Nicolás no vino a Francia por celos, por ejemplo, por esta relación que tenía tu hijo con... que tenía Narumi con Artur del Piccolo, perdón? Justamente, Nicolás nunca vino a Francia con esa intención. Nunca vino con esa intención y está probado que fue así. Nunca vino a Francia con esa intención. ¿Pero él sabía de la relación que ella tenía con Artur? En absoluto, ninguna. En la mañana lo comentaba y no tenía ninguna posibilidad de saber, ninguna. Entonces, no hay ninguna explicación, digamos, por qué el fiscal dice algo por el cual no tiene ninguna prueba, ninguna evidencia. Humberto, en el primer juicio quedó acreditado. ¿Qué piensa de las declaraciones que dio hoy día Chintaro Obata, que dijo que él había escuchado desde lejos los gritos de una mujer? Efectivamente, hoy día Chintaro Obata dijo la verdad. Y eso es muy importante en la defensa de Nicolás. Porque Chintaro Obata es el estudiante que estaba inmediatamente al lado de la habitación de Narumi. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquier detalle, algún ruido menor, él habría tenido la posibilidad de haberlo escuchado. Chintaro Obata dijo en la mañana de que él no escuchó absolutamente nada. Y que, de alguna forma, si hubo un ruido, lo escuchó sumamente lejos. Eso va en relación a las mismas declaraciones que han hecho cinco estudiantes más. Recordemos que en esa habitación había 37 habitaciones. En ese edificio, el edificio de Rousseau, había 37 habitaciones. De las 37 habitaciones, solamente siete personas, siete estudiantes, dijeron haber escuchado un ruido. Y de los siete estudiantes que escucharon un ruido, ninguno, ninguno dijo que había sido en la habitación 106 de Narumi. Por lo tanto, se descarta absolutamente eso. En relación al tema anterior, en el juicio anterior, en primer juicio, quedó acreditado por capturas de pantalla, por conversaciones, que Nicolás le pedía a Narumi que, por favor, porre sus redes sociales a Artur del Piccolo. Entonces, él estaba consciente de la relación que tenían. Son cosas distintas, señor. Muy distintas. Distinto saber el nombre de una persona que saber la relación que una persona tiene con ese nombre. ¿Por qué le pedía entonces que lo borrara de sus redes sociales? Es que eso no es así. No es así. Pero hay pantallazos, hay conversaciones donde le está pidiendo que lo borre a él y a otros amigos hombres de Narumi. La fiscalía tiene esa información. Cuando la muestre, todos vamos a creer. Si el fiscal no ha mostrado absolutamente nada, nada. Es realmente impresentable que el fiscal, siete años después de la investigación, diga que Nicolás no es un profesional que nunca ha estudiado en la universidad. Pero, Humberto, eso se mostró en primer juicio. Esa información se mostró en primer juicio. Justamente por eso se perdió el juicio. Por las mentiras del fiscal. Pero, pero justamente, ustedes pierden, pierden, le dan 28 años de cárcel a Nicolás por ese dato, por esa información y muchas más. O sea, está la información de que Nicolás le pide que borre a amigos hombres de Narumi. A ver, ¿usted vio esa información? Lo mostraron. ¿La vio? ¿La vio usted? Mostraron los pantallazos. Le pregunto, ¿la vio usted? No. Nadie la ha visto. Solamente la tiene fiscal. Solamente la tiene fiscal. Humberto, mostraron esos pantallazos en el juicio. Esos son pantallazos que el fiscal mostró. Pero, ¿los pantallazos de dónde los sacó? Pregúnteselo a él. Me imagino que esos pantallazos los sacó de conversación. No, no, no. Me imagino. No, no. El fiscal presenta pruebas que saca de testigos y de conversaciones en redes sociales. Hablemos de cosas objetivas, estimado. No de cosas subjetivas. El fiscal mostró falsedades. O sea, ¿armaron esos pantallazos? ¿Esos pantallazos son armados? Sin duda. Que los muestre el fiscal. Que los muestre. Pero se los mostró en el primer juicio. Falso. Son falsos, no existieron. Absolutamente. Hoy una de las... Disculpe mi molestia, pero el fiscal ha cometido muchos errores. Claro. Muchos errores. ¿Está diciendo que son pruebas falsas entonces las que presentan? Yo prefiero decir de que aquí la construcción de la investigación se llenó de falsedades. Se llenó de falsedades. Y yo lo dije ayer. Yo lo dije ayer. Esto está lleno de inexactitudes. Esto está lleno de mentiras. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, es justamente por eso. Porque hay una cantidad de información que no es la correcta y no es la verdad. Humberto, y los testimonios de los amigos de Narumi que hablaban hoy día durante el juicio, que decían que, por ejemplo, sabían de que Nicolás Cepeda tenía las claves, por ejemplo, de las redes sociales. Ellos testificaron ese día. ¿Esos testimonios, según usted, también son falsos? De las redes sociales. Esa información que indican la mañana los testigos. Ellos dicen... A ver, ellos dicen de que Nicolás se conectaba a su Facebook. Eso es lo que dicen. No las redes sociales. A Facebook. Preguntemos bien. A Facebook. Preguntemos bien. Entonces, el tema es que para conectarse a Facebook existen una serie de antecedentes para ingresar a Facebook. Y los antecedentes son los que no están. Pero yo le pregunto, los testimonios que dijeron hoy día hablan de que Nicolás Cepeda le habría pedido a Narumi, por ejemplo, que borrara a personas... Ya me lo preguntaron. Pero le estoy preguntando por lo que dijeron los testimonios, no por lo que le dijo al fiscal. Kaori Nishida lo dijo esta mañana. Le estoy preguntando por los testimonios, no por el fiscal. ¿Qué dijo Naori Nishida? Kaori Nishida, se lo leo textual lo que dijo. Narumi me contó que Nicolás accedía a su cuenta de Facebook y él le decía que ella tenía que parar sus relaciones con sus amigos masculinos. Y que el mismo Cepeda había bloqueado los contactos de hombres en su cuenta de Facebook. Eso fue lo que dijo una de las chicas que declaró esta mañana. Bueno, esa chica está llena también de inexactitudes. Porque cuando le preguntaron por la fecha, ella no la tenía clara. Es decir, ella comentó o hizo declaraciones que no estaban relacionadas a los momentos. Por lo tanto, estaba realmente con distintas fechas. Ella respondió por una fecha absolutamente distinta. No son las correctas asociadas a la fecha que desapareció Narumi. Ella se refería a conversaciones que tuvo con Narumi cuando se conocieron en septiembre, octubre del 2016. Más allá de que exista una fecha concreta de cuándo se lo pidió, fue cuando esta chica japonesa conoció a Narumi y ella le comentaba de la relación que tenía con Nicolás. ¿Cuál es la pregunta? No, yo le estaba preguntando por si usted también considera que estos testimonios que dieron en la mañana, las personas que lo hicieron en videoconferencia de Japón también son falsos. Mire, si usted estuvo en la mañana, se va a dar cuenta de que Shintaro Bata, que es un testigo clave en esto, porque es el que vivía al lado de la habitación de Narumi, no escuchó absolutamente nada. La señorita Ayana Chiara, que estaba en la habitación 108, al lado de, no escuchó absolutamente nada. Hoy día en la tarde habló la profesora y la profesora también estaba muy enredada en las fechas. Cuando nuestro abogado le hizo un par de preguntas, ella no estaba clara en las fechas. Por lo tanto, esto está lleno de inexactitudes. Le vuelvo a decir, nosotros no estamos abocando a lo que ellos dijeron en el expediente. Eso es lo real. Eso es lo que realmente ellos lo dijeron en el momento oportuno, digamos, y es lo que nosotros nos estamos quedando. Sí, bueno, eso lo dijeron y eso favorece la tesis, la hipótesis que tienen ustedes. Pero también hay declaraciones que también están en el expediente, como pantallazos que fueron presentados por el fiscal, que usted dice que son falsos. O sea, usted está planteando que el fiscal está plantando pruebas falsas en este juicio. No lo estoy diciendo hoy día. Lo vengo diciendo hace tres años. Tres años estoy diciendo que esto es una mentira. Esta investigación está llena de inexactitudes. Yo ayer lo dije. Ayer me dejaron hablar un tercio de lo que yo debería haber hablado. Entonces, esas son las injusticias. El abogado de Artur del Piccolo dijo que Artur del Piccolo no es el acusado, que el acusado es Nicolás Cepeda. ¿Qué le responde usted al abogado del Piccolo? Artur del Piccolo, dentro de todas sus declaraciones, primero que todo, Artur del Piccolo no ha sido investigado como corresponde. A Artur del Piccolo, por ejemplo, él declara que él estuvo el día 2 y el 3 con Narumi, pero nadie ha visto algún informe de georreferenciación de celulares, alguna cámara que permita acreditar de que ellos estuvieron juntos. Lo primero. Después, él se transforma en una persona de interés para investigar porque comentó en sus respuestas situaciones muy particulares y muy personales de ella, que no tenían nada que ver con las preguntas que le hicieron. No puede ser que él, cuando le pregunten sobre las características que tiene su novia, él indique que no tiene vello público. No puede ser de que esta persona, que no fue investigada, indique que tiene los pechos grandes. No puede ser de que esta persona hable de su novia diciendo que ella está perdida porque son todas las mujeres unas perras. No puede ser. Entonces, cuando esa persona no se transforma en una persona de interés para investigar, es porque hay algo raro. ¿Usted cree que su defensa va a poder demostrar todas estas falsedades que se plantearon en el primer juicio porque en primera instancia no se logró? ¿Fue condenado Nicolás a 28 años de cárcel? ¿Usted cree que va a poder revertir todo esto la defensa? Absolutamente, estamos convencidos. Si la justicia en Francia funciona como debiera ser, lo vamos a dar vuelta. Entonces, la defensa va a tener que comprobar que esas pruebas fueron falsas directamente. Y muchas cosas más. ¿Y está en condiciones de hacerlo la defensa? Por supuesto, por supuesto. Nuestro abogado lo ha dicho, que esta instancia nueva, por supuesto, la vamos a enfrentar de una forma muy distinta. En forma y en fondo. Humberto, disculpe, perdón por insistirle, pero lo que usted ha hablado de, por ejemplo, las conversaciones de Facebook, los pantallazos que muestra el fiscal. ¿Usted cree que eso es un montaje? ¿Usted cree que eso es un montaje? Absolutamente. Mientras el fiscal no muestre las pruebas como corresponde, nunca vamos a estar... A ver, las investigaciones policiales, uno no puede pensar que son perfectas. Siempre tienen algún tema que no cuadre, que de alguna forma no se enganche con la verdad. Pero acá, en esta investigación, son muchas las inexactitudes, muchas. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. O sea, acá, de alguna forma se centró en lo periférico, en lo accesorio. En el viaje, en las claves de Facebook, en los gritos. Pero nadie ha hablado realmente de lo que pasó en la habitación. Cómo fue transportada Narumi al lugar que ellos dicen dónde fue y dónde llegó efectivamente. Sobre eso no hay nada. Bien, ahí... Muchas gracias, Humberto. Bien, ahí teníamos las palabras de Humberto Cepeda. Acaba de terminar la audiencia. Bueno, ustedes lo escucharon.